¡Aquí estamos de nuevo! ¡Vamos a entrar en el mundo! ¡Miria, eso es lo que está lista! ¡Vamos a entrar en el mundo! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Por esperanza, por esperanza y por respeto a la humanidad! ¡Gracias a todos por estar aquí! 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 ¡Gracias a todos por estar aquí!